¡Gracias por ver el video! Me dice, salúdeme al doctor Cándido Simón, dile que le deseo la mayor de la suerte en el Tribunal Constitucional. Los conocimientos ya lo tiene. Ya cumplí con mi hermano Alberto y con Claudio también. A propósito de la palabra que lo usó, suerte le desea a ustedes, señor presidente. Quiero dar las gracias al señor presidente de la República por haber otemperado al llamado que le hice en relación, hace una semana aquí, en relación con el proyecto de la Cruz de Manzanillo. Específicamente esos terrenos que están en Palo Verde y todos esos bateyes, la 300, todo lo que componían los terrenos que sembró la Grenada Company de Guinea en una época de gloria económica para esa región. El presidente de la próxima semana seguido dio instrucciones para que se interviniera eso y lo leí en la prensa. Eso es la zeta. Así es. Gracias, señor presidente. Miren, quiero referirme a la triste trágica comedia que en parte se representó en las sesiones del Consejo Nacional de la Magistratura. Aquello fue, en su mayoría, en su mayoría de los exponentes, harto deprimente. Un asunto contrario a lo que otros piensan que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene, va a tener dificultad para elegir por mayoría de gente con competencia. Yo creo que la dificultad que va a tener, la va a tener por la escasa cantidad de personas que tienen la competencia para ejercer la función de juez del Tribunal Constitucional. Aquello fue un duelo entre, digamos, religiones políticas. Michael Bullitt usa ese término aludiendo que a partir del siglo de la Ilustración, propiamente dicha, se formaron, surgieron objetos de devoción distintos. Cuando el hombre se sintió ya autónomo en relación con las deidades, surgieron objetos de devoción distintos. La cultura, el arte, la literatura, el humanismo. Hubo, de acuerdo a George Steiner, lo que se llama, credos sustitutorios. Él dice que, por ejemplo, la antropología estructural de Levi Strauss es un credo sustituto. El marxismo, otro, que el propio psicoanálisis de Freud es un credo sustituto. Un credo es un conjunto de creencias que la gente, con arreglo a las cuales las personas ubican su sentido del mundo, su cosmovisión y su sentido de la religión y la religiosidad, que son cosas distintas. Bueno, pues hubo un duelo ahí de religiones políticas. Todo el mundo conoce la ascendencia política de la Procuraduría General de la República. Sus preguntas gravitaron sobre aspectos fundamentales, dos conceptos elementales, cardinales, los fundamentales de la teoría política, que son el concepto de igualdad y el concepto de libertad. Libertad, puesto de manifiesto en sus preguntas acerca, por ejemplo, del matrimonio homosexual, de las tres causales, hubo preguntas sobre la eutanasia. Aspectos fundamentales que rigen la teoría política, como son la libertad y la igualdad, que Isaias Berlín trata con tanta destreza y desenvuelta autoridad. Pero lo grande de eso es la cantidad de personas, la miríada de personas que fue ahí a postular en la confusión de que ser licenciado en Derecho es lo mismo que ser jurista y abogado. Eso es una cosa terrible. Ahí hubo gente que tiene un escaso, un empobrecido... Empobrecido no, porque lo que se empobrece es lo que se ha tenido y se pierde. Un escaso sentido de lo que es la interpretación del derecho y el análisis de la teoría del derecho, y mucho menos del derecho constitucional. Fue mucha gente a montar un espectáculo de cuestionamiento, incluso, a miembros, a la elección de miembros del Consejo, en sus propuestos que ostentan, que están ahí como miembros ex oficio en el Consejo. Los miembros del Consejo son, repito, miembros ex oficio. Pero los miembros del Consejo, contrario, lo que opinan mucha gente, tienen la gran dificultad de elegir dentro de pocos aptos para ser jueces del Tribunal Constitucional. Ser jueces del Tribunal Constitucional no es una cosa cualquiera. Deben conjugarse en una persona a más de los conocimientos técnicos una infinita variedad de cuestiones en su personalidad, en su sistema psicomocional, en su desempeño de interactuación social y ese tipo de cosas. Si tienen un problema grave para elegir los cinco miembros, los cuatro miembros del Tribunal, más grave lo tienen para elegir el presidente. Aunque hay, hay ahí personas, yo, se puede contar cinco o seis, que tienen la vocación para ser presidente, desde mi modesta perspectiva. Porque para ser presidente del Tribunal Constitucional y asumir con, digamos, no objetividad, sino con abarcadora experiencia el desempeño de esa función, hay que combinar, tiene que verse combinada en una persona, sea mujer u hombre, una diversidad también de factores. Tiene que conocer el Estado. Hay muchos que tienen la competencia, pero no conocen el desempeño del Estado y el papel, el rol político que juega el Tribunal Constitucional en la preservación de la democracia, en la preservación de la institucionalidad democrática en el sentido general, el rol político que juega, el rol que juega como guardián de la Constitución, como Tribunal de Cierre de los Asuntos Constitucionales, y el rol que juega en todo lo que es la toma de decisiones a la que están vinculados todos los poderes públicos. Así que, miren, señores miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, deben tener muy en cuenta estas cosas. Ustedes tienen un gran compromiso de suplir esos cinco jueces con personas no solamente competentes en términos técnicos, jurídicos, sino que reúnan todo un conjunto de atributos que lo califiquen para desempeñar esa función.